Música Hola amigos de Youtube, esto es FifaDro y aquí estamos en Fifa16 En un video de no sé que voy a hacer, así le voy a poner el título Se acercan los TOTS, el 29 ya salen Tenemos por aquí también algunos jugadores promesas Que se han ya elevado su Ki, por así decirlo Le han elevado a la media Tenemos a Modric, tenemos a Müller, Griezmann y quien era el otro? Sterling Bien, tenemos a sus jugadores para ver si conseguimos suerte en su obra Mientras vamos hablando un poco aquí, que va a pasar con el canal Que pasa con FifaDro, señores Vamos a ver el primer sobre Bueno, le voy a explicar que la serie de Fatal, Fatal, Foutal, Fatal O esas cosas No va a seguir Se da por finalizada, señores, porque Primero que yo no voy a poder seguirla subiendo Hay varios Youtubers que están integrados, por supuesto, a la serie Que tampoco van a poder seguir subiendo No voy a dar nombres porque no quiero echarle la culpa a nadie Pero no lo voy a poder seguir subiendo Fatal, Fatal o como mierda Porque también hay gente que ahí dice ¿Qué es Fatal? ¿Qué es Fatal? ¿Qué no saben hablar? ¿Qué se yo? Bien A lo que me refería es que no voy a poder subir la serie de Fatal Le vamos a decir Fatal No la voy a poder subir porque Bueno, no tengo tiempo, hay universidad y cosas de esas Y bueno, no quiero dejar ahí una serie que no se suba Y que la gente diga ¿Qué pasa con Fatal? ¿Qué pasa que no subes? ¿Qué pasa? ¿Cuándo lo subirás? Y esas cosas Entonces más vale lo aclarar desde un principio Y ya, ya saben que no se va a subir más Puede que hagamos algún torneo ahí en Aquí en Fifa 16 O también vamos a hacer pack opening, por supuesto Ahí en colaboración Pack opening, no sorteo en colaboración Vamos a hacer algunos pack opening para los tots Que se vienen con todo El 29, espero que E-Sports no No haya ninguna trampa Ninguna pavada Por así decirlo Ninguna pavada porque Por ejemplo el torneo de San Patricio No lo ha sacado E-Sports en móviles Así que si no sacan los tots Yo creo que sería el fin del juego No tiene gracia No tiene gracia Bien, vamos a abrir un sobre más Y vamos a cambiar los jugadores que tenemos por ahí A ver si logramos Logramos algún oro especial Y bueno, nada más que decirles eso Que Que por ejemplo también Recién Recién hace Unos 20 minutos He intentado hacer un directo Un directo en Fifa 15 En Fifa 16 Con internet Con el modem Pegado al móvil Y no funciona señores No funciona No hay chance No hay forma de hacer funcionar Un directo en Fifa Droid Ni en ningún otro canal No hay chance De sentarle casi todas las aplicaciones De mi móvil Para hacer el directo Y va pésimo Así que Fifa Fifa Droid no tendrá directos Ojo Unif Hablando tanto Ven que hablando tanto Si vienen las cosas 120 mil monedas Recuperamos Recuperamos descarte De todo el sobre Porque estoy Estoy harto Vamos a seguir abriendo Porque quedan ahí El descarte Vamos a abrir Todo ese descarte Que Descarte recién Bueno y mientras seguimos hablando Estoy Como Como confundido Como que no sé qué hacer No sé qué hacer Realmente no sé qué hacer Así que bueno En los Tots Por supuesto Vamos a hacer Ojo Bien No me la puedo creer Señores Media 88 Señores Mientras estamos hablando Aquí lo más tranquilo Se vino Nif Se vino Iniesta Iniesta Ahí lo tienen señores Media 88 Ahí está Ahí está Mientras yo digo Que Fifa Droid Se quiere ir Va a estar Medio inactivo Fifa Me logra Retener aquí Así que Media 88 48 señores Iniesta Me sirve Me sirve señores Me sirve porque Para armar ahí El Barça Para armar el Barça Tenemos un sobrecito más Vamos a ver El sobre de 25 mil 25 mil monedas Que voy a tirar La basura Seguro porque Sobre Este sobre es una Caca No me gusta mucho Y ahí está señores Messi 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 Bueno Tenemos Tenemos Iniesta No me puedo quejar Bueno a ver si Vamos a cambiar Los jugadores Que nos han tocado Y ya nos vamos despidiendo Porque no No me voy a quedar Todo el día No Vamos a ver Se viene Un If Se viene Un turquesa Se viene algo Ahí está señores El negro Mike Ter Stegen Ya estamos armando El Barça Ahí estamos armando El Barça Tratando de que El Barça Mejore su calidad De juego Que si vienen Los Tots Señores Yo Sacando Messis Soy Soy como Medio Medio Anormal Por así decirlo Porque ¿Cuántos Messi he sacado? Dos Messis Un Messi Totti Y un Messi Un Messi Un Messi Tots He sacado Con mi primo Recuerden ese tiempo Con Kevin Camargo Ponemos A Koke Aquí Y ya debería De salirnos Por especial Ahí está señores Ahí está Miren Miren mis jugadores Miren mis jugadores Madafuckers Ahí está Liniesta Liniesta Que ya nos había tocado Señores Ahora sí Vamos a ver Si sacamos Algo bueno Para despedirnos Por lo menos Y me voy feliz ¿Ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? No me voy feliz Nada Reintentamos Y ahora sí Ahora sí Me voy feliz Bien Naikolan Conoplyanka No está nada mal Pero podría haber sido mejor Bueno señores Este fue el video de hoy Espero les haya gustado Espero les den like Sé que no es un video Que Que Épico Pero Yo creo que les va a servir Para Informarse Que pasa con FIFA Droid Que pasa con Con las series Que le pasa a este chaval Que le pasa a esta persona Y bueno Ya les he explicado todo aquí Ah También les quiero decir Que vendo monedas Ojo Que vendo moneditas Ya sea de FIFA 16 Android O FIFA 15 Android O iOS Así que si quieren contactarme No voy a hacer spam aquí Ni en mi canal Voy a hacer spam Eh Contáctenme por ahí Por las redes sociales Tanto Facebook Twitter Eh Grupo Oficial de De Facebook Y creo que Creo que no tengo nada más Bueno Eh Nada más que Que esto fue por hoy Espero les haya gustado el video Espero les den like Se suscriban Y ya sabes amigos Ya sabes amigos Eh Escucharon eso Y ya saben amigos Ahí va Nos vemos En el próximo video Chau ¡Suscríbete al canal! Ladies and gentlemen You're all invited To go fucking mantle On this motherfucking drop The countdown has just begun Are you ready?